Continuamos, esta mañana inició el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. En el pleno de la asamblea ya se definen posturas sobre la votación. Patricio Díaz sigue el proceso en el Palacio Legislativo. Hola Patricio, ¿qué novedades nos tienes? ¿Qué tal María Isabel, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, las posturas se van dando. Cuando ayer se hablaba de que Pachacuti estaba en duda de una posible abstención, hoy el jefe de bloque ha confirmado lo contrario. Que ellos dirán también por la censura, a pesar de que tuvieron ciertas diferencias internas en cuanto a esta decisión. Pero les contamos que desde las nueve de la mañana empezó este juicio político y en estos momentos estamos en la lectura del informe. Informe que tiene doscientas veinte páginas y hemos avanzado desde la mañana hasta la página cien, más o menos. Es decir, esto tomará todavía algún tiempo. Pero les hemos preparado un informe de lo que han sido estas reacciones, tanto de los bloques políticos como también la defensa de Freddy Carrión. Veinte minutos antes de las ocho de la mañana ya estuvo en la asamblea el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Sin embargo, el juicio político empezó casi a las nueve, con una hora de retraso. Y si ayer parecía que no alcanzaban los votos para la destitución, hoy Pachacuti confirmó su postura. Por supuesto, vamos a votar a favor de la censura del defensor del pueblo. La decisión fue dividida, pero quienes apoyaban la abstención dicen que cumplirán la decisión de la mayoría de su movimiento. Con los veinticinco votos de Pachacuti se superan los setenta necesarios. Y la suerte del defensor del pueblo estaría definida, con el respaldo a la censura además del oficialismo, del Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática. En este bloque recuerdan que una de las causales es lo que pasó en el departamento del exministro de Salud, Mauro Palconí. El defensor del pueblo que agredió, que forcejó a una mujer, la sacó del ascensor, la puso contra la pared. Después de eso, también agredió a un hombre, se cayó al piso y propinó puntapiés. Eso hizo el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Al defensor del pueblo lo acompañan sus abogados. Ellos en cambio dicen que se confirmó en la comisión de fiscalización que no hubo incumplimiento de funciones. Porque los partidos políticos ya han metido sus manos en la defensoría del pueblo. Y se han repartido los cargos, se han repartido las delegaciones de unas provincias. Esos son patadas de ahogados de este mal elemento de PPL Carrión en lo absoluto. Nosotros no hemos gestionado ningún cargo público. Así, hasta ahora el defensor del pueblo solo tendría el respaldo del correísmo. Quienes anunciaron que se abstendrán. Bien, estamos a la espera, como les decíamos, de que termine la lectura del informe. Luego vendrán los interpelantes. Dos interpelantes que tienen dos horas para dar sus argumentos. Vendrá posteriormente el defensor del pueblo con tres horas para emitir sus descargos ante el pleno. Habrá una hora más para las réplicas, tanto de los interpelantes como del defensor del pueblo. Y posteriormente el debate con los 137 legisladores. Luego la decisión. Esta sesión entonces tomará todavía algún tiempo. Se prevé que pasará las 10 de la noche la decisión del pleno de la asamblea respecto si se censura y destituye el defensor del pueblo o se archiva este proceso. Regresamos con ustedes de Estudios. Gaby. Gracias. Gracias.